¿Cómo te vas, linda? Yo estoy perdido en tu mirada Entre charlas y sonrisas el tiempo se ha vuelto nada Es que no importa más que saber lo que pensás Vos flashando que me olvido y yo recordando de más ¿Dónde estás? Cuando no logro encontrarte Mi mente juega en contra, yo el conter para olvidarte Momentáneamente porque vuelves a mí Que mi cabeza es una compu pa' borrarte de un click Así de fácil, sería todo más sencillo Me ahorraría tiempo y más money pa' mi bolsillo ¿O es un capricho de los dos o solo un juego raro? Te lo pregunto a vos, respóndeme y me tomo el palo ¿Sigues así? Entonces sí, acepto mi problema Yo te seguí, resulta en mí que tú mirarme en rieda Y tú ser tan frágil, estás hecha para mí Aunque es otro gil, es el que te toca Tú ser tan frágil, estás hecha para mí Aunque es otro gil, te comí la boca Es que no hay nada que ofrecerte Más que un futuro incierto de concierto Si no entenderme, mirarte y describirte Pero resulta ser capricho, así que lástima hay que olvidarte Márchate, regresa, quiere mejor, no me jodas La vida es más sencilla, sigilo, no te dejas hora Pero estoy tan confundido que ya el humo no evapora tu presencia Deja esta mente en decadencia, odio ser cajetero Pero que buena evidencia con voz menor Es el sabor al olvido, lástima que das a vosotros lo que yo no te pido Una seda, por cada recuerdo que borro Me volvería rico de tanto venderte porro Pero ni a gorra recaudo lo que me cuesta olvidarte Si te pienso hasta en el tema que otra supo dedicarme Con voz menor, es el sabor al olvido Con voz menor, es el sabor al olvido Con voz menor, es el sabor al olvido Lástima que das a vosotros lo que yo no te pido Es que no hay nada que ofrecerte Más que un futuro incierto de concierto Si no entenderme, mirarte y describirte Pero resulta ser caprichos Así que lástima hay que olvidarte No hay nada que ofrecerte Más que un futuro incierto de concierto Si no entenderme, mirarte y describirte Pero resulta ser caprichos Así que lástima hay que olvidarte Así que lástima, hay que olvidarte Así que lástima, hay que olvidarte Cielo, la actualidad de la vida